Mayo 10. Encontrad la bendición del día de reposo, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 20.20. Lectura adicional recomendada Isaías 58. Dios no se limitó a establecer el día de reposo para elegir a las personas lo que le deben. Tampoco lo estableció meramente para que la persona descansara. El profeta Ezequiel le explica, pues, cómo debe santificarse o mantenerse santos en los días de reposo de Dios. A Dios no le satisface que las personas reposen meramente de sus trabajos semanales. El propósito fundamental de reposo, más bien, es la santificación interior. En este pasaje Dios dice que, si los judíos guardan adecuadamente el día de reposo, sentirán los efectos del favor de Dios que tal día representa. Hemos dicho que el día de reposo es un sacramento de regeneración. Ahora Dios promete la eficacia de su espíritu si su pueblo no cierra la puerta a ese espíritu por causa de su impiedad y su menosprecio del día de reposo. Esto nos muestra que los sacramentos no perderán la bendición del espíritu a menos que las personas se vuelvan indignas de la gracia que se les ofrece al respetarlos. Sostenemos, pues, que existe una relación directa entre la fe y los sacramentos. Los sacramentos se vuelven eficaces por medio de la fe. La indignidad del hombre no detrae nada en absoluto de los sacramentos, puesto que siempre conserva su naturaleza. El bautismo es la fuente de la regeneración, aun cuando el mundo entero lo ponga en duda. Tito 3.5 La cena de Cristo representa su cuerpo y su sangre. 1 Corintios 10.16 Aun cuando no quede un ápice de fe en el mundo. Sin embargo, no percibimos plenamente la gracia que se nos ofrece, puesto que, aun cuando las cosas espirituales se mantienen inmutables, no experimentamos su efecto ni advertimos su valor a menos que tengamos cuidado de que nuestra falta de fe no profane lo que Dios ha consagrado para nuestra salvación. Meditación ¿Cómo estamos santificando el día de reposo en la actualidad? Simplemente considerarlo nuestro día libre en el trabajo y asistir a la iglesia de forma rutinaria puede que nos esté privando del beneficio más crucial de todos. La bendición La bendición del espíritu en nuestra santificación interior. Debemos respetar la maravillosa gracia de los sacramentos, incluyendo este sacramento de regeneración, por medio de la fe. ¿Necesitas sobrar algún tipo de cambio en la observancia de tu día de reposo? Mayo 10 Mayo 10 No nos dejes caer en tentación. Mateo 6, 13a Descanso en la seguridad de que soy amado por un Dios santo. Su voluntad para mí siempre es correcta, buena y verdadera. Pero ¿por qué no, papá? Todos los niños lo hacen. No entiendo por qué tienes que decir no todo el tiempo. No entiendo por qué le das tanta importancia. ¿Puedo hacer esto solamente una vez más? No puedo decirte cuántas veces hemos tenido esta conversación. A veces era una conversación rápida, pero al final obedecía. En otras ocasiones era un gran debate, pero cada vez era un recordatorio lleno de instrucción. Es un hecho triste, pero obvio. A los pecadores no les gustan los límites. Los pecadores tienden a no apreciar las reglas. A los pecadores no les gusta que les digan qué hacer. Los pecadores no suelen amar la autoridad. Los pecadores tienden a querer ser autores de sus propios códigos morales. Así que ni siquiera puedes orar esta oración. No nos dejes caer en tentación, a menos que la gracia te haya visitado. Solo la gracia te puede llevar de déjame hacer lo que yo quiero. Aguárdame en contra de la tentación de hacer lo que tú sabes que es mejor que no haga. Si tienes hijos o si puedes reflexionar con honestidad sobre tu niñez, sabrás que una de las luchas más grandes e importantes que los niños tienen con sus padres es la lucha por la autoridad. Lo mismo es verdad con nuestra relación con Dios. No tiene que leer más allá del tercer capítulo de la Biblia para ver cómo esta lucha alteró todo el curso de la historia de la humanidad. En esta solicitud existen tres reconocimientos que solamente la gracia puede producir. El primer reconocimiento es que existe un ser cuya autoridad infinita gobierna sobre este mundo y sabe lo que es mejor. Ese reconocimiento de que yo no soy soberano y que incluso si fuera el ser humano más poderoso en la Tierra, seguiría estando bajo autoridad. El segundo reconocimiento es que ese ser me ha declarado plenamente cómo debo vivir. Existe un conjunto de límites originados y comunicados por Dios y fui diseñado para vivir dentro de ellos. La vida real se encuentra dentro de estos límites, no en descubrir y experimentar lo que se encuentra fuera de ellos. El tercer reconocimiento es que, de este lado de la eternidad, vivo en un mundo de tentaciones continuas. El mundo en el que vivo no funciona como Dios lo diseñó y, debido a eso, susurra mentiras seductoras a mis oídos todos los días. El mundo me invita a pensar que lo que es feo ante los ojos de Dios es realmente hermoso y que lo que Dios ha dicho que está mal no es tan malo después de todo. Así es que, ora para que estos tres reconocimientos gobiernen tu corazón hoy, para que puedas recordar la autoridad de Dios. Ame su ley y que tengas el deseo y la fuerza de resistir la tentación. Tenemos gracia abundante para todas estas cosas. Para profundizar y ser alentados, Salmo 93. Gracias.